Bueno, para darle entonces continuidad a los paneles del Foro Global Socioambiental de la Liga Internacional Socialista, vamos a continuar ahora entonces con el panel que se titula Tras las huellas de la ex Unión Soviética, balance socioambiental del socialismo burocratizado y la restauración capitalista en Europa del Este, los ponentes van a ser Alejandro Bodar, del Comité Ejecutivo de la LIS, Oleg Bernik, presidente del Sindicato Independiente, Zahis Pratsy, de Ucrania, Dimitri Zaidob, activista de la organización ecologista Forkling Air y miembro de la Liga Socialista Ucraniana, y el compañero Manuel Romero García, del colectivo hispanohablante SIPCOM. Así que, sin más preámbulos, Alejandro Bodar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos de nuevo. Los compañeros de Ucrania me pidieron que les informe que, lamentablemente, está llegando un poco tarde Dimitri, aunque va a tratar de llegar porque el compañero, que además de ser parte de una organización ecologista y de la Liga Socialista Ucraniana, está también en la defensa territorial, y hoy justo le tocó la defensa territorial. Por lo tanto, va a salir dentro de 40 minutos de su tarea y ahí se va a venir para acá. Pero lo informo porque me pidieron que lo diga los compañeros. Bueno, yendo a lo nuestro, el tema de la política ambiental en la ex Unión Soviética es un tema de debate permanente en el ambiente de las organizaciones ecologistas porque hay distintas falsas ideologías con relación al tema. Primero, hay muchos que nos dicen que en el socialismo no se le dio ninguna importancia al tema ambiental. En general confunden socialismo con estalinismo, con el periodo estalinista. Pero hay muchos compañeros incluso de organizaciones revolucionarias que tienden a darle poca importancia porque tienen una concepción más bien productivista y creen que esa tradición productivista está relacionada con el periodo de la aplicación práctica del socialismo cuando en realidad confunden también, lamentablemente, lo que fue la política del estalinismo con la de los primeros años de la revolución rusa. Tienden a comprar mucho del estalinismo. Y por supuesto hay otro debate que es que, sobre todo en los sectores más procapitalistas o más confundidos, que dicen que lo nuestro está pasado de moda y que por lo tanto hay que hacer medio, como que hay que empezar de nuevo en todas las cuestiones medioambientales. Y si bien han pasado muchos años y por lo tanto hay muchas cuestiones que tienen que ver con problemas que se han ido agudizando y algunos problemas nuevos, es bueno repasar un poco cómo fue la verdad de la historia, de la política que han ido teniendo los distintos sectores que fueron dirigiendo la Unión Soviética sobre todo primero para tener una comprensión más cabal y después, por supuesto, para ver, también para colaborar con las salidas actuales. Una primera definición que nos parece muy importante contra todos los que opinan o no saben o no conocen y opinan porque no conocen, es que cuando se instaura el primer gobierno de los trabajadores, allá por 1917, bajo Lenín y Trotsky, se aplicaron medidas socioambientales de protección del medioambiente. Incluso algunas fueron pioneras. Estamos hablando ya, ¿no es cierto?, de hace más de 100 años, donde incluso las problemáticas ambientales no eran tan agudas como las que estamos viviendo hoy, pero aún en aquellos momentos que había muchos problemas porque el zarismo había sido, ¿no es cierto?, un gobierno imperial que le interesaba nada, la conservación del medioambiente. El primer gobierno obrero de la historia, el gobierno presidido por Lenín, junto a Trotsky y los bolcheviques, le dio mucha importancia al problema ambiental. Esto no se conoce mucho, pero es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, Lenín, que se preocupaba permanentemente por estos temas, impulsó una serie de medidas que fueron pioneras a nivel mundial. O sea, fue el primer país, bajo ese gobierno, estoy hablando del periodo 17 de la década hasta finales de la década del 20, por ejemplo, se crearon las primeras reservas de bosques con la concepción de que había que cuidar, ¿no es cierto?, en estas reservas todo para que las generaciones futuras pudieran disfrutarlas. Pero, ojo, no solo se protegían los bosques, sino también se protegían en esas zonas las aguas, los minerales, o sea, todo el subsuelo. Se prohibía la caza, porque también se protegieron una serie de especies. Bueno, estaban prohibidos los desmontes, las cosechas, la recolección de frutos. O sea, en esas reservas, ¿no es cierto?, se protegía todo el ecosistema. Y aparte de esto, se le permitió a una serie de científicos que estudiaran en esos lugares para ver, ¿no es cierto?, cuáles eran las condiciones en las que se desarrollaba el ambiente sin la agresión humana para sacar conclusiones que fueran útiles hacia el futuro. Incluso estoy hablando, por ejemplo, estas leyes fueron del año 1919-1920. También se protegieron una serie de especies que estaban prácticamente en peligro de extinción por la caza indiscriminada, como los salses, las cabras salvajes, el tigre siberiano. Incluso se prohibían también las armas de caza. Fue el primer país donde, por ejemplo, se instauró el tema temporadas de caza, que ahora es muy común en muchos lugares, pero en aquel momento no existía y por lo tanto había caza indiscriminada durante toda la época del año sobre cualquier especie. Entonces no solo se protegían las especies, sino que también se aplicaron las primeras medidas tendientes a evitar que en determinados periodos del año se pudiera avanzar sobre las especies. Se le dio una importancia tremenda a la ciencia y al estudio de todas estas problemáticas, a tal punto que se le dieron fondos a la Sociedad de Conservación de la Naturaleza, hubo científicos que se desarrollaron y se hicieron pioneros en estas cosas, Oparín, Babilov, Stanczynski, etc. Y también incluso se convocó a muchos científicos que no comulgaban en un principio con la Revolución de Octubre, pero que eran científicos que habían empezado a tomar esta problemática, el zarismo no les daba ningún tipo de importancia, y que se hicieron muy famosos porque incluso desarrollaron determinadas cuestiones que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Por ejemplo, el geoquímico Vladimir Bernaschi que planteó el concepto de la biósfera, el zoologo Sobernikov, el botánico Borodín, que también tenían reputación internacional, el ingeniero agrónomo Podiapolsky, que fue el que presentó a Lenin la propuesta de la Reserva de Astrakhan en 1919. ¿Por qué es importante todo esto? Porque todos estos científicos que muchos no comulgaban con el bolchevismo se terminaron haciendo bolchevismo porque fue el primer gobierno que le dio importancia a la tarea y al tema. Lamentablemente, muchos de estos científicos terminaron en las cárceles o siendo asesinados cuando vino la contrarrevolución protagonizada y dirigida por Stalin, que fue el que fue revirtiendo una a una todas estas medidas. Por eso hay una primera confusión que hay que despejar que es que muchos dicen en la Unión Soviética el marxismo, el leninismo, el trojismo nunca le dio importancia a este tema. No, falso. En los primeros años de la revolución bolchevique se le dio una importancia decisiva y hay leyes, propuestas, políticas que se aplicaron que son vanguardia hasta el día de hoy porque fue el primer país que empezó a tomar estas medidas. Todo lo opuesto a lo que se intenta hacer creer de que en general solo se le daba importancia a la producción y sin importarle absolutamente nada de la naturaleza. Esto vino, esto pasó, pero pasó después en el periodo donde la burocracia encabezada por Stalin logra derrotar el proceso revolucionario, no es el motivo de esta charla explicar cómo se dio ese proceso, pero ya sobre fines de la década del 20 empieza esta reversión y ahí sí se empiezan a desmontar cada una de las medidas que se habían aplicado bajo el gobierno de Lenín y Trotsky y empiezan a aplicarse medidas que van en contra completamente de la naturaleza, no solo eso, sino también del hombre, pero es muy importante hacer esta diferenciación. Podemos contar en la etapa stalinista, en la etapa stalinista seguramente los compañeros que van a venir después de mí, Oleg y los compañeros de Ucrania van a poder desarrollarlo más, pero en el periodo stalinista no solo se revierten las políticas que se habían empezado a aplicar en el gobierno de Lenín y Trotsky, sino que se empiezan a aplicar medidas completamente agresivas sobre el medio ambiente. Hay una serie de hitos muy conocidos en el ambiente medioambiental, yo voy a tocar algunos, nada más modo de ejemplo, pero por ejemplo se destruye durante el periodo durante el periodo stalinista, se destruye el mar de Asal, que es un mar interior, es el lago, no es cierto, es el cuarto lago más grande del mundo, y se terminó secando por completo, tenía 68.000 kilómetros cuadrados, esto se termina de secar en la década del 70, el lago porque imponen, la burocracia soviética quería desarrollar la industria del algodón a niveles acelerados y para eso desvía el cauce de los ríos que terminaba sobre este mar interior y se termina completamente convirtiendo en un desierto, que incluso era tan grande el lago que ese desierto fundamentalmente está sobre dos repúblicas pero abarca cuatro repúblicas de la ex Unión Soviética, no es cierto, y el resultado no solo fue la desertificación sino que también fruto de los pesticidas que se habían puesto para desarrollar rápidamente la industria del algodón terminó todas las napas contaminadas y el polvo que generó la desertificación con esos agroquímicos que estaban allí y los pesticidas, etc., terminaron siendo una fuente de contaminación y por eso hay estudios de un avance muy grande del cáncer, de las enfermedades respiratorias sobre toda la región. Ojo, no solo eso sino que contradictoriamente lo que se había querido que era desarrollar un sector industrial terminó no solo desapareciendo la industria del algodón en todas las zonas sino que se destruyó la industria pesquera que era muy importante en ese mar interior y como siempre provocando desastres que recién ahora en algunas regiones se están empezando a recuperar naturalmente. Bueno, se hizo lo mismo por ejemplo en la bahía de Kosobogal que es cerca de las orillas del mar Caspio era una de las mayores reservas de sal y se secó completamente también en los 80 esto tuvo que ver con la construcción de una presa y una planta para aumentar la producción también de sal es decir tanto en los dos casos que estoy contando en el del mar interior y en esta había los expertos habían anunciado esto pero la burocracia haciendo oídos sordos completamente a lo que los sectores ambientalistas estaban pronosticando siguió avanzando y bueno con estos con estos resultados ¿no? Tenemos los accidentes nucleares también ojo se conoce mucho Chernobyl pero hubo otro el de Kisky que también fue un accidente muy importante también o sea no por el hecho de que la energía nuclear sea contaminante que lo es sino por el accionar burocrático ¿no es cierto? del hombre que no no previeron ¿no es cierto? las consecuencias de un mal uso ustedes tienen que saber que por ejemplo en Chernobyl tres cuartas partes del del agua ¿no es cierto? de toda la región que abarca muchísimo está contaminada estamos hablando hay 30 kilómetros cuadrados que son contaminados totalmente aunque 200.000 kilómetros cuadrados desde la zona desde el centro de lo que fue lo del reactor están de alguna u otra forma contaminadas por lo tanto es un desastre que incluso van a pasar 20.000 años para que eso se recupere la fauna y la flora se está recuperando sobre todo en la zona de exclusión pero esos animales también están contaminados ¿no es cierto? y hay malformaciones en animales en plantas desastres tremendos ¿no es cierto? que bueno han desaparecido desaparecieron especies durante la época del estalinismo contrario a lo que hacía Lenin que protegía especies acá incluso hasta se llegó en un momento a dejar vía libre para que el ejército cazara indiscriminadamente algunas especies de tigre por ejemplo que estaban protegidas en la época de Lenin y acá como como cuestionaban ¿no es cierto? en algunas poblaciones traían problemas la salida burocrática fue mandar al ejército a matar y así y así incluso se se fueron desapareciendo especies algunas varias de tigre ¿no es cierto? la del caspio la de la siberiana etcétera etcétera la caza furtiva se permitía completamente ¿no? bueno el leopardo persa del cáucaso pasó lo mismo etcétera etcétera recién ahora algunas especies ¿no es cierto? hay algún mínima mínima política con relación con relación a esto bueno yo creo que es muy importante porque es importante diferenciar entre la política que se tuvo al principio de la revolución y la política que se tuvo después en el estalinismo porque el estalinismo es la reversión del bolchevismo del marxismo del leninismo del trotskismo o sea el bolchevismo el bolchevismo protegía el medioambiente y había empezado a tomar unas medidas el estalinismo no solo las eliminó sino que provocó desastres ambientales fruto de un productivismo loco que intentaba competir con el imperialismo pero aplicando sus mismos métodos por eso después con la caída de la unión soviética y del estalinismo el capitalismo profundizó lo que ya venía siendo en la etapa estalinista la etapa estalinista se caracteriza por no solo la agresión permanente sobre el medioambiente para producir y producir sin control sino por una planificación completamente burocrática con el hecho de no consultar absolutamente ni a las poblaciones sobre las consecuencias de sus actos ni a los científicos porque impuso de tal forma el terror que los científicos no se animaban incluso a plantear los problemas porque sabían que si iba contra el plan que había predeterminado la burocracia podía terminar como terminaron muchos científicos en las cárceles o incluso asesinados por ir en contra del plan burocrático el capitalismo con la caída de la unión soviética no cortó los desastres del estalinismo sino todo lo contrario los profundizó y por eso si tuviéramos que hacer una analogía yo voy a parar acá para que el resto de los compañeros puedan desarrollar sobre este tema lo más parecido al capitalismo es el estalinismo no es el bolchevismo ni el leninismo sino que hay una reversión lo cierto que se continuará después con los desastres completos que el capitalismo ha llevado al grado tal que está amenazando la propia existencia lo cierto de la humanidad por eso tenemos que saber que en Ucrania por ejemplo se están bombardeando lugares muy próximos a centrales nucleares incluso lo cual puede provocar en cualquier momento otro desastre y bueno esas son las locuras ya de una burocracia que se transformó en capitalista como la rusa y que después no es cierto se está desarrollando como un nuevo imperialismo y que no tiene ningún problema en aplicar métodos métodos tremendos por eso nosotros creemos que se equivocan los sectores que creen que la negación a los problemas ambientales viene o sea tanto por igual por el capitalismo como como el marxismo porque les cuesta hacer esta diferenciación el capitalismo trata de meter todo en la misma bolsa los ideólogos del capitalismo y la prensa interesada intentan mostrar que todo es más o menos lo mismo es lo mismo los primeros años de la revolución rusa que lo que vino después y que bueno aunque plantean que el capitalismo intentaría revertir esto cuando estamos viendo las consecuencias por eso es muy importante que elaboremos un programa que tome en cuenta muchas de las medidas que en aquel momento se aplicaban al principio de la revolución rusa pero que sobre todo sean medidas anticapitalistas porque si no vamos a un sistema donde no solo se proteja el medio ambiente donde la producción tenga que ver con la sustentabilidad que se necesita para no seguir agrediendo al medio ambiente y por lo tanto poniendo en riesgo la propia vida de todas las especies y la vida en la tierra si no hace falta tomar esas medidas pero esas medidas solo se pueden tomar si rompemos con este sistema y son los trabajadores los sectores populares los que deciden porque sin una democratización real donde este como todos los resortes de la economía y el conjunto de las medidas se planifiquen democráticamente sin una salida democrática global que tenga en cuenta lo que piensan las comunidades que tenga en cuenta aquellos que sufren las consecuencias de las medidas y se tomen medidas para eliminar directamente una serie de actividades que de ninguna manera pueden ser utilizadas bajo ningún argumento esto por supuesto puede seguir avanzando así que bueno ese es mi pequeño aporte para contar un poquito esto que es muy importante que todos lo sepan sobre todo los sectores de izquierda que profundicen sobre estos temas para ver que que ha habido una experiencia concreta donde un gobierno puede tomar medidas a favor del medio ambiente sin que esto cuestione para nada la calidad de vida humana sino todo lo contrario eso existió en un periodo de tiempo y después lo que vino después no tiene nada que ver con eso el estalinismo no tiene nada que ver con el socialismo no tiene nada que ver con el marxismo y por lo tanto si tiene mucho que ver con lo que vino después que es el capitalismo por eso no es casual que muchos de los burócratas estalinistas rápidamente se hicieron dueños de las empresas que hoy son muchos de los oligarcas no es cierto que tienen que están utilizando las empresas que en su momento fueron de todos para su lucro personal o para defender esos privilegios están encabezando ahora una guerra fratricida contra un pueblo hermano como es el ucraniano muchas gracias bueno gracias Alejandro y antes de pasarle la palabra al próximo ponente insistir como dijimos en el panel anterior que la modalidad de participación interacción también es a través del chat donde se puede preguntar se puede comentar para que después sobre el final le traslademos las preguntas a los ponentes y las puedan responder bueno para continuar entonces va a tomar la palabra Oleg Bernik presidente del sindicato independiente Sajid Pratsy de Ucrania adelante Oleg Buenas tardes a todos ustedes camaradas buenas tardes a todos los participantes de este foro todo el y adelante. Una de las más peligrosas en historia de Ucraina y de toda la Europa. Esta es el 26 de la febrera 1986 en Ucrania se violó la la parte de la catedral de la catedral de la catedral de la catedral. La catedral de la catedral en el 4 de la blog de la catedral de la catedral. Y es absolutamente evidente que esta tragedia se llamó como un pregreso al sistema burocrático de los trabajadores de la S.S.S.R. Una explosión en el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl. Es absolutamente obvio que esta tragedia fue una especie de veredicto sobre el sistema burocrático del Estado Obrero Deformado de la URSS. En diferencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el ataque de la Chernobyl de la estación parecía muy fuerte, así como un gran bomba. En realidad, el espacio de la zona de la atmósfera de los ejemplos de la zona de la estación parecida. A diferencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la explosión de Chernobyl parecía una bomba sucia muy poderosa. El principal factor danino fue la contaminación radioactiva. La nube que salió del reactor en llamas transportó distintos materiales radioactivos, principalmente radionúclidos de yodo y cesio, por la mayor parte de Europa. Toda la población, más de 115.000 personas, fue evacuada de la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear. Obvertencia de las muestras luchas Usted es mucho más tarde, que el reacción RBMK-1000 de la avaría se trató en el grupo de los estudiantes de la crítica en la medida de la безопасность de la construcción. Pero la bürokratia soviética no reaccionó a esta crítica y trató de desecrecerla y no darse la culpa. Hubo un gran número de militares soviéticos y el número total de muertos ya superó 50.000 personas. Mucho tiempo después comenzamos a recibir información de que el reactor RBMK-1000, mucho antes del accidente, fue objeto de fuertes críticas en los círculos de científicos soviéticos por la falta de seguridad de su diseño. Pero la bürokratia soviética no reaccionó a esas críticas y, en todas formas posibles, intentó hacerlo secreto y no divulgar esta información. La bürokratia, con la bürokratia, con la bürokratia, con la bürokratia de esta información, la bürokratia, con la bürokratia, con la bürokratia de la bürokratia. El crimen absolutamente atroz de la nomenclatura del partido y del Estado soviético fue la organización del desfile de trabajadores en Kiev, capital ucraniana, el día primero de mayo de 1986. Ya entonces, el Fondo de Radiación Permisible en Kiev fue superado por decenas e incluso cientos de veces. Pero la bürokratia, teniendo esta información, la escondió deliberadamente de los trabajadores de Kiev y de los visitantes de la capital, así exponiéndolos a un peligro mortal, que posteriormente afectó su salud de una manera catastrófica. El primero de mayo de 1986, decenas de miles de trabajadores de Ucrania participaron en esta mortífera celebración del Día Internacional de la Solidaridad de los Trabajadores, un crimen más de la burocracia estalinista contra la clase obrera de la Unión Soviética. La situación prácticamente сразу стала уделять большое внимание проблеме охраны природы. ования sobre los recuerdos de la igualdad de historia en España, que el canal de la co y reconoced Passover quien le comentó la Wolfgang, una gran regional del cuidado de la derecha invasión del projecte de��ها de Valg et los En ese año, en el año 2019, fue organizado el alcalde de la rique Volga en el distrito de la rique Volga. Pero volvamos a una etapa anterior de la historia. Cabe señalar que inmediatamente, después de la victoria de la Revolución de Octubre y la estabilización de la situación, el joven Estado soviético comenzó a prestar gran atención al problema de la protección de la naturaleza. Existen recuerdos de que en 1919, el joven agrónomo Nikolai Podiapolsky vino a Moscú para encontrarse con Lenin, para hablar con él como una casa desconsiderada, exterminó una parte importante de la fauna protegida en el delta del río Volga. Lenin prestó apoyo al joven agrónomo y ecólogo. En 1919, con su aprobación, se organizó la Reserva Natural de Astrahan en el delta del río Volga. Y dos años después de aquella conversación, Lenin confirmó un decreto según el cual se establecía la protección del Estado sobre áreas significativas de la vida silvestre. El territorio de la URSS comenzó a cubrirse de reservas y áreas recreativas. En 1924, varios biólogos famosos fundaron la Sociedad Rusa para la Protección de la Naturaleza, pero otras repúblicas soviéticas dentro de la URSS fueron mucho menos afortunadas. Debido a la contrarrevolución estalinista en las repúblicas miembros de la URSS, el proceso de vector ecológico en la política interna fue suspendido por presión desde el centro de hecho, por ejemplo, en Ucrania. La Sociedad Ucraniana para la Protección de la Naturaleza fue fundada solo en julio de 1946, cuando para Stalin, en el período de devastación total y de hambruna de posguerra, fue sumadamente necesario coquetear con los pueblos de la Unión Soviética. En 1924, el territorio de la URSS comenzó a recreativas y recreativas. En 1924, varios biólogos famosos fundaron la Sociedad Rusa para la Protección de la Naturaleza, pero otras repúblicas soviéticas dentro de la URSS fueron mucho menos afortunadas. Debido a la contrarrevolución estalinista en las repúblicas miembros de la URSS, el proceso de vector ecológico en la política interna fue suspendido por presión desde el centro. La Sociedad Ucraniana para la Protección de la Naturaleza fue fundada solo en julio de 1946, cuando para Stalin, en el período de devastación total y de hambruna de posguerra, fue sumadamente necesario coquetear con los pueblos de la Unión Soviética. Es bastante obvio que la contrarrevolución antiobrera burocrática estalinista también tenía un obvio vector absolutamente antiecológico. Primero, ya desde finales de los años 20 del siglo XX, la propaganda soviética masiva y el sistema educativo comenzaron a divulgar agresivamente las tesis clave de que el hombre y la naturaleza son antagonistas, que la actividad económica humana se opone a la naturaleza y es una prioridad para el desarrollo del Estado Soviético, incluso en detrimento de la naturaleza. Bajo la dirección del séquito estalinista, las palabras del famoso criador soviético Michurin se introdujeron en todos los manuales escolares de la URSS. No podemos esperar los valores de la naturaleza. Quitárselos de ella es tarea nuestra. Es decir, se volvía a introducir una construcción semántica sobre la confrontación entre el hombre y la naturaleza y la prioridad de la actividad económica. Cualquier tesis sobre la búsqueda de una armonía entre las actividades humanas y los ecosistemas existentes fue extirpada. Segundo punto, todas las actividades ambientales y la propaganda ambiental de la URSS se redujeron exclusivamente a la fundación de reservas ecológicas. Se suponía que cierta parte del territorio se quedaba protegida de las actividades económicas, mientras que el resto del territorio de la URSS, el Estado y su sistema económico ya no estaban limitados en nada. Sin embargo, cabe señalar que incluso el tema de las reservas naturales es una situación de fortalecimiento del stalinismo contrarrevolucionario muchas veces no garantizaba la preservación de los ecosistemas vírgenes. Es muy indicativa la historia en torno a la reserva ucraniana Askania Nova. Es provincia de Gershon. Ahora está temporalmente ocupada por las tropas rusas. El conocido ecologista y ornitólogo ucraniano Volodymyr Straczynski, director de Reserva Natural de Askania Nova, entabló una dura lucha para preservar las tierras reservadas que el comisariado del pueblo de agricultura quería ceder a una granja de Estado. En 1934, él, junto con muchos de sus colegas, fueron arrestados. Pronto, además de las evidentes confesiones de sabotaje y de creación de una organización contrarrevolucionaria clandestina, Straczynski declaró que en sus investigaciones ambientales se permitió no tener en cuenta las realidades económicas de la construcción del socialismo. Además, de acuerdo con su deseo injustificado, cercó 5.400 hectáreas de la estepa, no entregándolas a la granja estatal para labranza. Con el arresto de Straczynski y sus colegas, el discurso ecológico en la URSS se extinguió por completo. Después de la derrota de la Reserva Natural de Askania Nova, pocas personas querían volver a adentrarse en este sistema. Nadie quería seguir el destino del talentoso ornitólogo e ecologista que fue enviado a los campos de concentración donde murió en el año 1942. En los años siguientes, el vector antiambiental de la política interna de la URSS solo empeoró. Y es bastante obvio que la catástrofe nuclear de Chernobyl fue nada más que un resultado final y un crimen más de la burocracia estalinista contra la clase obrera de la URSS y sobre todo de Ucrania y Bielorrusia que más sufrieron de esta catástrofe ecológica. A ver si ha cambiado la situación ecológica general en Ucrania después de la restauración del capitalismo. Es bastante obvio que no. Y en muchos aspectos incluso estamos observando serios deterioros y problemas. Las empresas industriales de los oligarcas ucranianos a fin de aumentar las superganancias de sus propietarios privados se niegan en masa a gastar dinero en programas ambientales en sus empresas. Los trabajadores ucranianos a menudo trabajan en las condiciones antiecológicas más difíciles y reciben solo unas exiguas extras por sus condiciones de trabajo insalubres. y cualquier intento de lucha por parte de las organizaciones ambientales y sindicales se encuentra con una fuerte resistencia del capital organizado. Muchos años sigue la lucha de la organización sindical de base de mi sindicato Protección de Trabajo en la empresa Carpat Neftehim por una compensación justa a los trabajadores por condiciones de trabajo perjudiciales. La situación alrededor de la planta de aluminio de alumina en la ciudad ucraniana de Mekolay que pertenece al multimillonario ruso Deripaska parece una tragedia ambiental absoluta. En áreas de sus superganancias Deripaska ya está almacenando más de 50 millones de toneladas de sustancia venenosa barro rojo directamente en el territorio de la planta que se propaga en el aire de Mekolay y condena a los trabajadores a la muerte a causa de cáncer. Esta situación parece especialmente cínica debido al hecho de que en este momento Mekolay sufre de los monstruosos bombardeos por parte de los invasores rusos mientras que el Estado ucraniano ni siquiera intenta sacar esta empresa contaminadora de la propiedad de ese multimillonario ruso. Es verdad que el capitalismo tiene un carácter internacional y el capital no conoce límites en su expansión. En los últimos años la deforestación de los bosques ucranianos ha aumentado significativamente en la famosa región montañosa del oeste de Ucrania los Cárpatos los bosques se talan masivamente principalmente para proporcionar madera barata para el mercado de la Unión Europea. Bajo la presión de la comunidad medioambiental el primero de noviembre de 2015 en Ucrania entró en vigor una moratoria sobre la exportación de madera en bruto. sin embargo casi de inmediato esta decisión fue condenada por el Fondo Monetario Internacional y por la Unión Europea y ya en septiembre de 2018 en Ucrania se aprobó una ley que permite la exportación de leña a la Unión Europea. está claro que esta ley fue fue aprobada y permite la exportación de leña a la Unión Europea. Está claro que esta ley el capitalismo no solo es un sistema antiecológico por su naturaleza sino también se vuelve muy cínico cuando los temas ambientales afectan las superganancias de los principales capitalistas de los centros imperialistas. estamos absolutamente convencidos de que un giro global decisivo hacia la ecología solo puede llevarse a cabo si la humanidad adopta un programa socialista democrático a nivel del planeta. Solamente la política del ecosocialismo internacional les dará a los trabajadores de todo el mundo una oportunidad real de salvar a nuestra civilización de una catástrofe ecológica global. Adelante hacia el socialismo hacia una sociedad planetaria ecológicamente orientada. Muchas gracias. Gracias Oleg y para continuar con este panel vamos a invitar al compañero Manuel Romero García del colectivo hispanohablante SIPCOM que está por ahí Manuel Hola buenas por motivo de internet no voy a conectar la cámara y bueno tenía pensado una presentación pero me dice que no puedo ponerla igualmente no me deja compartir pantalla no sé por qué pero bueno si no se puede tampoco hay ningún problema lo hago si la presentación danos un minuto danos un minuto a ver ahí Manuel vale vale ahora vale vale bueno creo que se ve más o menos ¿se ve bien? se ve se ve vale bien bueno antes que nada vamos a presentar nuestro colectivo para quienes no lo no lo conozcan en CITCOM somos una una organización relativamente nueva en la cual nos dedicamos principalmente a estudiar la viabilidad de la planificación económica y democrática como alternativa al modo de producción actual desde tomando como pilares los avances que se han hecho por parte de la economía y de la economía y y también desde la desde la teoría democrática más radical nosotros tomamos la teoría del valor trabajo como una herramienta para poder sustituir la anarquía del mercado por un sistema en el cual todos los productores puedan decidir de manera colectiva qué se produce cómo se produce y también cuáles son los límites ecológicos que se deben imponer a esa producción bien podéis encontrarnos en tenemos una página web y tenemos sitio podéis encontrarnos ahí si a alguien le interesa conocer más sobre nosotros bien en nuestra vamos a hablar ahora de cómo entendemos de nuestro colectivo la cómo se desarrolló la ecología en la Unión Soviética de manera breve en primer lugar la idea de que el ecologismo solo fue solo estuvo presente con Lenin y con Trost digamos hasta 1930 1932 para ser exactos en realidad es bastante maniquera en primer lugar porque la presencia del ecologismo en la en el comienzo de la Unión Soviética no no es igual no se fue igual ahora lo que entendemos sobre el ecologismo fue conservacionismo como vosotros habéis dicho bien las reservas naturales que empezaron en el Imperio Ruso pero que se desarrollaron sobre todo en esta época se fundaban precisamente en eso en conservar las especies la fauna y la flora idea que desde luego son ecológicas pero desde luego no son suficientes sino son propiamente lo necesario para la crisis climática que marcamos ahora es una herencia digamos de cómo nace la ecología en el siglo XIX desde principalmente intelectuales burgueses y no de cómo incorporar la actividad humana y la actividad natural en un todo esta idea que nace curiosamente en la Unión Soviética nace con Fedorov y con Sukachev a finales del periodo del periodo estadounidense fue la que después dio lugar a los debates en torno al famoso texto Los límites de crecimiento de Nido y sus compañeros que presentaron en el Club de Roma en 1972 la mayoría de los de los machistas tomaron este texto como una incapacidad de la del hombre o como la creencia de una incapacidad del hombre de superar pues las barreras y los límites naturales lo que se conoce como lo que se conoce como excepcionalismo humano es decir que el hombre de alguna manera era capaz de superar la naturaleza porque era algo diferente al resto de especies ¿vale? no obstante esta idea que era la mayoritaria en la Unión Soviética y también era fruto de muchas de las que también estaba detrás de muchas de las actuaciones antiecológicas del periodo estadounidense y después dio lugar a bastantes debates en torno a los ecólogos de la Unión Soviética Pedro la principal figura en esto contemplaba que tan solo la expansión del socialismo y de la planificación económica aunque claro desde el punto de vista de la burocracia y este fue su error pero lo que sí acertó es que tan solo un socialismo es que la mundial podía evitar la crisis ecológica porque se debía entender como un todo en esto acertaron porque si entendemos la crisis ecológica de la manera en la que entendían antes los conservacionistas en la primera república entendemos que digamos basta con conservar aquellos espacios más con proteger ciertos espacios y tal y después poder seguir produciendo sin tener en cuenta pues las externalidades que afectan a esos a esos espacios la ecología y el parar el cambio climático necesita una visión global donde digamos todo el territorio se tenga en cuenta y no desde el punto de vista separado de cada república de cada unidad productiva de ahí por ejemplo que otros científicos como dijeran que es necesario calcular la eficiencia económica y ecológica no de las plantas individuales no de un no de Chernobyl por decir de alguna forma no de cada empresa de manera individual y que ellas dijeran bueno qué límites podemos poner en el que aquí sino de manera global es decir era necesario establecer un plan global para tener para tener en cuenta las externalidades que se producían de una república a otra esto era un gran problema en los no se viene que también en los en los países capitalistas en la cual no en la cual hacía imposible comprender de manera global y comprender de manera ecológica desde la la continuidad entre el hombre y la naturaleza y el excepcionalismo humano cómo cómo se podían parar las catástrofes climáticas bien las críticas que le hacemos a a este planteamiento desde SICCOM tienen mucho que ver con la crítica a la planificación burocrática en primer lugar es cierto que la que las preferencias de la de la población y en gran parte las de la de grupos de presión que se formaron en la Unión Soviética fueron generalmente ignoradas no todas naturalmente estaba la asociación de conservación de la naturaleza de Moscú y la de Leningrado que tenían mucha fuerza pero que sin embargo sus ideas no se plasmaron como deberían en la política económica en parte también porque había una diferencia monumental primero entre las organizaciones ecologistas después entre los intelectuales ecologistas y después entre los economistas y los planificadores no hubo una una simbiosis digamos entre estas dos perspectivas lo cual arrastró mucho los problemas ecológicos de la URSS curiosamente después de Chernobyl cuando estas propuestas empezaron a tener más en cuenta me parece que como todos sabemos en aquel periodo la planificación en la Unión Soviética era vista como algo del pasado y como algo que tenía que cambiar como pues evidentemente cinco años más tarde de hecho cambió pero cambió no hacia una planificación democrática más eficiente sino hacia una planificación Manuel disculpa si puedes ir un poco más lento por las traducciones sí sí perdón y un poco más alto el volumen y después si se pudieran amplificar las las diapositivas perfecto vale pero no ahí está bárbaro vale bueno vamos a resumir otras críticas que le hacemos y la primera crítica es que el el dinero era la forma en la que tenían de medir la primero la aportación de cada productora la economía y después también de tener en cuenta la la escasez de bienes naturales evidentemente esto genera un problema porque no existe una medición clara en dinero de estos de estos bienes naturales ni tan solo en el mercado puede existir entonces en muchas ocasiones la naturaleza era considerada digamos un trabajo improductivo aunque no era un trabajo era sencillamente una fuente de riqueza como había dicho Carlos Mac era era considerada pues algo libre de usar y de hecho así fue durante gran tiempo por las empresas las unidades productivas de la Unión Soviética tan solo como hemos dicho antes en casos particulares en territorios particulares que estaban que estaban muy dañados en parte por las políticas anteriores no como en el caso del Lago Baical o del Mar de Adal era donde las unidades productivas tenían limitaciones pero en otros lados donde no existía esa crisis o no era tan aguda no estaban limitados y precisamente esto es un problema porque esto hace que no podamos comprender esos límites ecológicos en una unidad productiva global nosotros desde el FISCON creemos que la planificación es eficiente tan solo si no están separadas las diferentes empresas entre sí porque esto al final genera que se produzcan por mecanismos de mercado y que no se pueda hacer una producción eficiente a nivel global como ocurre en el capitalismo está a nivel de las empresas a nivel interno sin embargo a nivel global tan solo la producción bruta de la que hablaremos ahora era la que sí estaba planificada el cómo realizar esos objetivos no estaba trago excepciones hecho por lo tanto nosotros en este sentido proponemos que la planificación se realice teniendo en cuenta criterios multidimensionales y teniendo en cuenta limitaciones en especie y de manera detallada es cierto que en la política existían los límites de los límites informacionales y de recogida de datos y de procesamiento que hacían bastante difícil estos criterios multidimensionales aunque también como diremos más adelante a la burocracia no le interesaban demasiado entonces aquí dejamos una referencia donde traducimos un artículo donde explica de qué manera podemos incorporar elementos naturales como algunos que ha mencionado el compañero ucraniano como la emisión de gases la degradación del suelo etcétera en diferentes procesos productivos y dotarlos y traducirlos como límites en la optimización del plan entonces en este sentido cuando necesitamos llegar a un objetivo ya sea decidido democráticamente como defendemos pueden no llegarse a causa de esos límites ecológicos y hay que tener eso claro hay que optimizar digamos la función productiva dentro de los límites dados bien otra otra consecuencia de la falta de democracia fue que la demanda final no estaba predicha no estaba planificada entonces si no se tenía en cuenta esa demanda final pues esto producía primero que no se produjera cierto bienes que hay que producirse y después que se produjeran bienes de manera de manera bruta que quiere decir esto pues la fijación de objetivos en la unión soviética tanto en parte por las limitaciones técnicas en su momento y como diríamos ahora por los intereses del partido los criterios han fijado en cantidades de acero por ejemplo no se qué detalles tenía que tener un modelo ni cuánto debería pasar ese modelo ni qué tipo de aspectos eran más eran más eran más atrayentes por parte de los consumidores etcétera eso que producían se producían contradicciones como el hecho de que empresas que fabricaban juguetes que pesaban decenas de kilos pues eran premiadas porque habían gastado el acero necesario cuando no había ninguna necesidad de ello solo porque estaba penalizado no alcanzar ese objetivo que era totalmente innecesario precisamente esos objetivos en bruto hicieron que pese a que pese a que la producción de medios de producción fuese muy eficiente la producción de bienes de consumo finales no fuese tan eficiente hubo ciertos intentos en Alemania del Este de crear organizaciones de consumidores o de medir la demanda de manera directa pero esto al final no fue posible ni técnica ni políticamente bien uno de los proyectos más interesantes en la Unión Soviética tardía fue el OGAS el OGAS fue una propuesta del cibernético Víctor Luskov el cual proponía un método de optimización basado en los de Kantorovic para planificar la economía de manera global y en la cual integraba un mecanismo de cifra entre las propuestas que querían hacer los trabajadores mediante diferentes mecanismos no vamos a entrar en detalle haciendo que fuera posible que la producción y la demanda estuvieran reajustadas en la Unión Soviética la 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 interacción entre producción y demanda no estaba no estaba ajustada en el sentido de que los los consumidores no tenían una opinión directa sobre qué y cómo producir ¿no? y esto de de manera ecológica también impedía que la producción en una unidad productiva en Ucrania por ejemplo no tuviera nada en cuenta las necesidades y los y los las externalidades como decimos que producía por ejemplo en Siberia y esto naturalmente hizo primero la unión tanto de los diferentes burócrata entre sí como de los trabajadores de porque no porque no porque no tenía ese sentimiento de que sus sus preferencias y estos límites fueran ajustados de manera global después la escuela la escuela de Siberia propuso propuso una propuesta relativamente similar a lo gas solo que teniendo en cuenta criterios ecológicos no hace falta decir por qué esto surgió en Siberia evidentemente esta propuesta es bastante similar al artículo que al artículo que enlazamos y también se quiere ver a este artículo de Diana Cruz y como hemos dicho estos criterios ecológicos se basarían tanto en las observaciones científicas sobre las habitaciones del suelo y de los gases de este invernadero etcétera y también de los límites que la población está dispuesta a afrontar para parar la crisis ecológica teniendo en cuenta esta incorporación al valor de los productos de estos criterios ecológicos podemos tener una mayor eficiencia ya que somos conscientes de todas las externalidades que se producen mientras que ahora en el capitalismo muchas de estas externalidades que son o sea estos costes que son afrontados colectivamente no son afrontados por quienes los producen mientras que si elaboramos un proyecto en el cual la producción fuera global y todo el mundo fuera parte de esa unidad productiva entonces los costes sociales serían afrontados de manera social no habría no habría un un efecto de free rider que fue el que existe tanto ahora con las empresas y el que existió en la Unión Soviética tanto porque las unidades productivas no eran conscientes de los efectos de las externalidades que producían salvo en ciertas ocasiones y porque la burocracia y los directivos pues no afrontaban ese ese feedback esas limitaciones que les imponían tanto desde la desde la comunidad científica en la Unión Soviética como de parte de la población afectada por esas crisis ecológicas como en el caso más grave como hemos dicho pues ha sido en el caso de Chernóbil en el cual pues los el bienestar de la población pues fue claramente secundario frente al ocultamiento de información así y bueno esta ha sido nuestra charla en nuestro balance general de la del ecologismo en la Unión Soviética sobre todo de la parte tardía que fue cuando propiamente se desarrolla y se empieza a debatir el ecologismo y si alguien está interesado en nuestra propuesta o quiere enlazar quiere leer los artículos que hemos enlazado puede seguirnos en nuestras redes y también en nuestra página web donde cobramos traducciones de numerosos idiomas de personas relacionadas con la planificación de un trabajo gracias Manuel para continuar le tocaría el turno al compañero también de Ucrania Dimitri Zaidó que es activista de la organización ecologista Forklien EAR y miembro de la Liga Socialista Ucraniana creo que Dimitri no pudo llegar al principio Alejandro explicó mandó un texto Mariano que se podría leer bueno 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 se podría leer ese texto lo tiene Milla se puede escuchar por por el canal en español si bueno y ahí lo traducen todos al resto claro claro Milla leo directamente en español bueno hacelo despacio para los traductores Milla bueno texto de Dmitri Zaidó miembro de la Liga Socialista Ucraniana militante de la organización ecologista por aire limpio título del artículo es Tecnocapital contra vida contra la vida buenas tardes el tema a discutir hoy es el impacto de la tecnología digital sobre el medio ambiente el problema no consiste solamente en la producción sino en la operación en sí mismo el surgimiento de esta actividad es un determinado síntoma de la crisis del capitalismo y es como una pirámide financiera pero con un sesgo técnico en el marco del crecimiento de la tasa de desempleo y de la inseguridad financiera la gente se mete en diferentes direcciones en búsqueda de al menos algún tipo de ingreso al principio se desarrollan rápidamente distintas organizaciones que prometen hacer dinero de una manera muy fácil los inversionistas quedan engañados y arrastrados a la deuda ante los bancos o estafadores la gente se frustra y busca nuevas formas de enriquecerse y las encuentran en las esferas más inesperadas con el surgimiento de las criptomonedas y el minado en la sociedad ucraniana ha surgido también una ola similar a una fiebre de oro quien quiera que tuviera al menos algunas nociones sobre las tecnologías de servidores y tuviera al menos un capital básico gastó grandes sumas en equipos e instaló sus propias granjas entre comillas para minar en su casa o apartamento poco a poco la palabra bitcoin se hizo más conocida en la sociedad y había cierta euforia por una oportunidad de enriquecerse aparentemente sin hacer nada montas una granja la configurás y ya está vives sin preocupaciones la máquina hará todo por vos pero no todo es tan simple no profundizaremos ahora en problemas económicos ni en las cuestiones de legislación nos interesa saber cómo esta actividad afecta al medio ambiente imaginémonos a un pequeño minero se ha comprado el equipo necesario para instalar al menos 10 tarjetas gráficas ha instalado un buen SSD con 512 gigas y comenzó el proceso y qué pasó al final ahora no necesita calefacción tal cantidad de equipos se calienta tanto que ni siquiera se puede compararla con las mejores baterías de hierro fundido pero mirando la otra cara de la moneda podemos quedar muy horrorizados por las consecuencias en función de la criptomoneda un SSD determinado puede morir en tan solo 40 días este disco no es barato solo queda tirarlo a la basura no logré encontrar en Ucrania puntos para procesar estas unidades en un año un solo minero tirará al basurero 9 unidades para una ciudad con una población de 300.000 habitantes esta cifra podemos multiplicarla con seguridad por 200 mineros así que tendremos 1800 SSD de este tipo por año qué sucede entonces en las ciudades con una población de más de un millón además no pude encontrar ninguna información sobre el tiempo de degradación de un SSD algunos artículos incluso nos informan sobre la eternidad de los materiales incluso si el plazo es de 100 años es terrible imaginar cuántos de ellos se acumulan en un periodo determinado pero esto no es una bagatela ahora hablaremos sobre el elemento más importante que es una granja tarjetas gráficas las tarjetas gráficas se inventaron para facilitar el trabajo de la unidad central de proceso de una computadora y mejorar las capacidades gráficas pero con el tiempo se han vuelto más potentes en comparación con las unidades centrales de proceso como consecuencia los mineros comenzaron a usarlas como medio para generar monedas lo primero que debemos tener en cuenta es que las tarjetas gráficas también se desechan y después después de haberse las usado y no se reciclan en ningún lado duran más que los SSD pero son mucho más grandes en tamaño y peso esto significa que se tira más material que si se tiran varios SSD a la vez como ya dije arriba un pequeño minero tendrá unas 10 tarjetas gráficas y si es una granja grande ¿dónde puede haber más de 100 unidades? y todo este equipo simplemente se tira como el resto de elementos de la granja placas madre enfriadores cables procesadores y anaqueles pero los anaqueles aún se pueden vender y es mucho menos probable que terminen en un vertedero pero esto es sólo una parte del problema que tenemos con las tarjetas gráficas se necesita una gran cantidad de electricidad para generar criptomonedas lo que ha resultado repetidas veces en apagones en las ciudades según los cálculos de los editores del diario alemán Zeit Online en el año 2018 las granjas consumían 45,8 kilovatios por hora para generar un bitcoin y hay monedas más exigentes que requieren más electricidad la cantidad de dióxido de carbono emitido por helados en términos del año osciló entre 22 y 22,9 millones de toneladas para poner un ejemplo son las emisiones de todas las capacidades de producción de Ucrania multiplicadas por 8 veces en cuanto a los locales para granjas es difícil respirar allí con tal calefacción pero quiero aclarar de inmediato que las grandes corporaciones suelen tener todo el enfriamiento necesario pero sólo las empresas muy grandes pueden permitírselo en tales cantidades hay pocos de ellas en Ucrania básicamente el minado aquí sigue a nivel artesanal en lugar de comprar cajas o anaqueles para servidores los fabrican de madera ellos mismos lo que también es muy poco amigable con el medio ambiente la pregunta que me planteo es ¿qué deben hacer los socialistas con este problema? somos muy conscientes de que sólo una transformación socialista radical del orden mundial nos permitirá acercarnos a la solución de este problema puede que no sea el mejor ejemplo mencionar al partido comunista de China pura burocracia del estado que ha llevado a China a una situación ambiental terrible pero no hace mucho el PCC prohibió por completo cualquier actividad con criptomonedas en su país y esto sucedió a pesar de que China fácilmente podría convertirse en el país más avanzado en el minado es decir incluso la burocracia contrarrevolucionaria estalinista ante la amenaza de una catástrofe ecológica tomó una decisión bastante correcta mi posición es que los socialistas genuinos de todo el mundo también deberían reivindicar en esta etapa la prohibición absoluta de la circulación de las divisas técnicas en cualquier caso hasta que se encuentre una solución técnica más respetuosa con el medio ambiente para el minado de criptomonedas muchas gracias bueno pasaríamos a la etapa de las de las preguntas tenemos 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 varias por razones de tiempo la dinámica que proponemos es yo las voy a mencionar y que después Olej Manuel y Alejandro cada uno con unos 10 minutos bueno puedan comentar o responder las que las que consideren está bien bueno bueno hay una pregunta que lo que dice es si conocen en algún lugar técnicas de producción que se estén aplicando bueno que no generen contaminación hay varias preguntas relacionadas a la energía nuclear y que opinan sobre su utilización hay una pregunta hay varias preguntas que van en el sentido de cuáles serían las políticas en una sociedad en transición al socialismo sobre qué técnicas de producción se aplicarían no contaminantes y también qué política se tendría en materia de investigación científica y promoción al desarrollo tecnológico hay una pregunta sobre Chernobyl que lo que plantea es bueno en qué condiciones se construyó Chernobyl y bueno y las razones por las cuales terminó el desastre que terminó para 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 Oleg una pregunta sobre la ocupación de en qué situación se encuentra la ocupación de las tropas rusas en la central nuclear de Zaporizia porque hay sectores de la prensa que plantean que hay condiciones de un accidente nuclear parecido a Chernobyl bueno y después hay preguntas sobre el rol de que le asignan a la juventud en en esta etapa en relación a bueno la temática y la agenda socioambiental así que Oleg ¿Qué tiempo Mariano disculpame ¿Qué tiempo tenemos cada uno? Unos 10 minutos decía Máximo Máximo sí 10 minutos Adelante Oleg Quisiera decir que tal vez en 2-3 minutos se conectará el orador Dmitri el que no pudo participar anteriormente de alguna manera si lo pueden si lo pueden si lo pueden conectar si le pueden habilitar el permiso para que él se conecte en unos minutos les pido por favor a los moderadores y los que están con las cuestiones técnicas que le habiliten este permiso muchas gracias ¿Puedo contestar sus preguntas? ¿Sí? Por favor que avance Misha porque estamos con el reloj con el tiempo porque hay otro taller después estoy dispuesto a responder sobre la situación de la central atómica de Zaporilla tengo un par de detalles porque justamente ayer estuve estudiando esta cuestión en mayor profundidad es una cuestión muy importante porque se está lo están usando este tema se está siendo muy usado por la propaganda rusa en el contexto de que las tropas rusas y el gobierno ruso está sosteniendo de que son las tropas ucranianas las que están disparando a la central atómica de Zaporilla pero esta tesis es muy errada las tropas ucranianas no están disparando a ese territorio a esa central el tema es que la central de Zaporilla está funcionando de tal manera que toda la energía eléctrica está siendo suministrada está suministrada solamente a los territorios que están bajo el control de ucraniano entonces las tropas ucranianas no tienen ninguna necesidad de disparar a la central atómica sería un despropósito al mismo tiempo el ejército ruso que está en el territorio de la central atómica de Zaporilla instaló instaló partes de su armamento y de sus medios de transporte en el perímetro de esta central atómica parte de los sistemas de artillería están muy pegados a la central atómica y ellos y son desde ahí se están se están disparando ellos están los rusos desde allí los rusos se están disparando a ciertas ciudades como Nikopol y otras ciudades más que están alrededor que pertenecen a la provincia de Zaporilla también pero al mismo tiempo sí obviamente mucha gente se está preguntando ¿y de dónde vienen esos disparos? ¿Quién está disparando? ¿De dónde vienen los disparos que impactan en la central atómica? algunos amigos míos que son activistas socialistas están en Ergodar en la ciudad ocupada en la cual está situada la central atómica y ellos me dieron algunos detalles los últimos detalles sobre este conflicto y sobre toda esta situación tan dramática el ejército ruso está atacando está disparando al territorio que es adyacente a la central atómica y son disparos que vienen del lado de Rusia y entonces toda la gente del ejército ruso que está en ese perímetro es avisada inmediatamente que va a haber disparos desde sus propios compañeros del ejército ruso entonces inmediatamente abandona el perímetro y se van con todas sus instalaciones con todos sus medios de transporte para ocupar ese territorio y hacer posible que haya bombardeos y paros entonces entonces hubo una discusión entre los propagandistas de ambos lados de ambos bandos todos estaban esperando un árbitro un mediador objetivo entonces la asociación internacional de energía atómica envió a ciertos embajadores emisarios de ellos para poder brindar un poco más de claridad a toda esa situación y realmente recién fue publicada una nota un documento un dictamen de la asociación de la energía internacional y de energía atómica donde todos los puntos están bien aclarados y donde realmente se confirma que el ejército ruso están generando condiciones muy peligrosas están generando mucho peligro que va a ser propicio a una posible potencial explosión nuclear es decir que son las tropas rusas las que están provocando una inminente una inminente catástrofe nuclear en ese territorio entonces fue propuesta una opción una alternativa le propusieron a los rusos abandonar el perímetro de la central atómica y formar un territorio de buffer en un radio de 10 kilómetros hacer como una zona de buffer donde no estén presentes las tropas rusas pero por el momento el ejército ruso se negó a acceder a esa propuesta ellos guardan silencio no dicen ni si ni no pero es evidente que los rusos no están dispuestos a abandonar el territorio de la central atómica eso es para contestar contestar en dos palabras como es la situación actual de la central atómica ahí veo que mi colega Dmitri Zaidó ya se unió a nosotros así que muchas gracias por su atención gracias para continuar como se conectó Dmitri Zaidó se leyó recién su 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 ponencia buenas noches dice Dmitri le vamos a pedir si en cinco minutos quiere hacer algunos comentarios para para complementar aclarándole que se leyó su su ponencia entera él te está escuchando Misha si 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 Dmitri Dmitri dice que él podría dar sus comentarios al final de la charla si fuese necesario si este es el final ok comentarios comentarios de qué tipo necesitan sobre sobre el artículo o sobre la central la toma Misha explícale que él que lamentablemente está entrando sobre el final si quiere hacer algún comentario general sobre lo que él quiera porque ya estamos terminando el panel porque viene un panel dentro de un rato lamentablemente estamos terminando si quiere dar alguna opinión o no sobre la base de que ya estamos terminando por cinco minutos quiero poner énfasis en el tema de que bueno el avance de las criptomonedas y de las tecnologías digitales esto debería esto entonces la criptoindustria está matando el medio ambiente y eso solamente beneficia al capitalismo y la verdad que la magnitud de todo esto tiene consecuencias muy drásticas en cuanto a las criptomonedas yo creo que es una ola que está muy de moda y que esclaviza a muchas personas y paulatinamente está está repercutiendo de manera muy negativa en las economías de diferentes países y la misma existencia de las criptomonedas mínimamente está creando mitos sobre el bienestar que esto puede brindar para sus usuarios ¿cuál es el daño que está causando la criptomoneda o las criptomonedas son son las poluciones de monóxido de carbono y también el tema de desechos de las partes de la computadora que son desechadas luego de todo el proceso de minería de las criptomonedas si hablamos sobre la magnitud justamente en mi artículo está indicado que está indicado que la polución de monóxido de carbono por este proceso de minería superan ocho veces toda la polución de Ucrania y esto también como un caso extremo vemos a Indonesia que el grado de polución en aquel país es terrible y si este proceso si nosotros no hacemos nada para impedir que este proceso avance el proceso de minería de criptomonedas esto va a repercutir de una manera fatal sobre la ecología y sobre el medio ambiente de todo el mundo no solamente de algunos países en particular esto es todo lo que quería agregar muchas gracias gracias dimitri le vamos a pedir entonces ahora a manuel si en cinco minutos cuatro o cinco minutos estrictamente puede hacer algún comentario para poder cumplir con los tiempos manuel no bueno era únicamente los compañeros difundir algunos artículos sobre este tema por si alguien ha tenido dudas y no la puede decir ahora o o quiere profundizar más en nuestra cuestión he enlazado algunos algunos artículos para que para que puedan para que puedan puedan hacerlo era simplemente para para difundir si nadie tiene alguna pregunta hacia mí que creo que no no he visto entonces era solo para eso gracias gracias manuel este ahí ya recibimos en el chat este los enlaces así que bueno alejandro si voy a tratar de hacerlo lo más breve breve posible no yo una una reflexión más sobre la etapa la etapa los primeros años de la revolución rusa vamos a subir a la página de la list una serie de materiales algunos artículos que se han escrito que han escrito compañeros nuestros sobre esta temática para para socializar porque es lo menos conocido yo creo que es importante saber que en aquellos años hace más de 100 años cuando estas temáticas recién estaban en sus inicios yo creo que yo creo que la política la política que se tuvo que tuvo un anclaje en el conservacionismo ese es un punto y se crearon estas áreas no cierto de protección pero tuvo otro que fue la investigación científica que creo que es muy importante porque no no simplemente se aplicó una política de conservar sino que se le permitió a la intelectualidad de la época y a los científicos poder investigar libremente y por eso hubo muchos avances que se cortaron porque la contrarrevolución stalinista vino a los pocos años pero creo que es muy importante ver en esta como en casi todas las temáticas fueron vanguardia los bolcheviques en una línea de pensamiento que viene desde los orígenes del marxismo que es la de tratar de contener la relación entre la naturaleza y el hombre y no hacerla precisamente una relación contradictoria o contrapuesta entonces creo que es muy importante y bueno vamos a subir a la página de la lista este tema para seguir profundizando sobre lo mismo sobre la segunda sobre la etapa stalinista yo creo que uno de los puntos que une la etapa stalinista la etapa actual capitalista es que la planificación la planificación stalinista fue burocrática sin tener en cuenta para nada las necesidades del conjunto sino sus propias necesidades y por eso se desoyó permanentemente a los científicos a las comunidades y por eso se produjeron los desastres completos una planificación burocrática y por el otro lado tiene esto un punto en común con la anarquía capitalista porque el capitalismo se niega a la planificación pero al mismo tiempo la anarquía de la producción genera estas brutalidades muchas veces de manera innecesaria porque se produce no por las necesidades de la gente ni por una planificación democrática sino por las necesidades del propio capitalista entonces creo que la planificación burocrática por un lado y la anarquía capitalista por el otro tienen un punto de continuidad y la contracara de todo esto es una planificación democrática con un peso fundamental en la democracia de los trabajadores de las comunidades que creo que lo que se aplicó en los primeros años de la revolución es lo que tenemos que recuperar en una sociedad socialista si queremos realmente que se pueda cada vez más hacer una producción sustentable con la naturaleza hubo una serie de preguntas donde qué es lo que habría que hacer yo creo que hay algunas actividades que hay que prohibirlas directamente que es falso que son socialmente necesarias sino todo lo contrario el fracking se tiene que prohibir como actividad o sea la mega minería se tiene que prohibir como actividad tenemos que avanzar rápidamente a prohibir la energía que parte ¿no es cierto? de la energía fósil o sea tenemos que ir a otro tipo de actividades tenemos que prohibir por ejemplo lo que nos contaba muy bien recién el compañero sobre lo que son las criptamonedas y las granjas esas que se están pululando por todos lados que son contaminantes es decir hay actividades que hay que que hay que completamente prohibir y hay que reemplazarlas por otras actividades por ejemplo la mega minería hay que prohibirla y hay que volver a la minería tradicional cuando sea necesario tampoco ¿no es cierto? de manera indiscriminada y con un control social y la discusión democrática de las comunidades que son las que tienen que terminar de decidir si esas actividades ¿no es cierto? son útiles o no o son contaminantes y prohibirlas tenemos que hacer una profunda reforma agraria por ejemplo para poder socializar la tierra y no como ahora que se hace soja porque le interesa vender soja para comida para los chanchos y se revienta completamente todo se talan bosques se hacen desastres ambientales para la ganancia de uno de capitalistas que hace una reforma agraria y una ¿no es cierto? por supuesto ir a a una producción agroecológica ¿no es cierto? que permita precisamente que tengamos alimentos pero sanos alejados de los agrotóxicos etcétera etcétera en el tema de la energía hay que ir a energías limpias renovables diversificadas y está el tema de la energía nuclear que yo creo que este es un tema porque es un debate que hay que abrirlo con claridad nosotros tenemos muchos compañeros nuestros que trabajan que son técnicos y profesionales de la energía nuclear que trabajan en el caso de Argentina ¿no es cierto? en las distintas centrales atómicas la energía la energía nuclear de por sí no es una energía contaminante de por sí o sea el petróleo es contaminante de por sí anda un auto y contamina la energía nuclear no el problema que tenemos es que en manos de los capitalistas o de la burocracia en su momento terminan los desastres que hemos visto con Chernobyl etcétera entonces el gran problema que tenemos con relación a esto aunque muchos de los avances tecnológicos incluso en la medicina nuclear no solo porque la energía nuclear se utiliza para muchas cosas para armas de destrucción masiva para energía y también ¿no es cierto? para medicina entonces el problema es quién controla eso y ahí volvemos siempre a lo mismo si hay un control de los trabajadores bajo el capitalismo la burocracia es una energía que puede dar para cualquier cosa ahora en manos de los trabajadores y controlada socialmente podría ser podría ser utilizable de otra forma pero es un debate que tenemos que hacer porque desde ya está el tema de los residuos qué hacer con los residuos etcétera ¿no es cierto? que es es un tema pero es un debate que tenemos que que tenemos que abrir porque tampoco se trata de bajar la palanca ¿no es cierto? y y retroceder hoy en día por ejemplo no existe ninguna posibilidad de bajando la palanca de poder abastecer algunas de las necesidades que tenemos entonces hay debates que tenemos lo que sí está claro es que no puede haber ninguna actividad que de por sí termine provocando un desastre ambiental ya sea por provocarlo de manera directa o en manos de esta clase social ¿no es cierto? podamos permitirle ¿no es cierto? que la utilice de la forma que la utilice que termina siendo negativa pero es un debate el tema de energía nuclear divide aguas en todos lados nosotros tenemos muchos compañeros especialistas en el tema podríamos hacer incluso hasta un foro para discutir y habría dos caras ¿no es cierto? habría dos posiciones con relación a este tema yo creo que la salida para todos siempre es el control social la democratización de las decisiones tener en cuenta siempre siempre la opinión de las comunidades para cada uno de los temas que se vayan tratando y prohibir algunas actividades que ya se ha demostrado que son socialmente inútiles porque hay alternativas a la vuelta de la esquina que se podrían aplicar y que por esa vía permitirían salir pero este tema el tema de la energía nuclear es un tema que tenemos que debatir porque hay mucha alegría también en algunas organizaciones medioambientales que no son anticapitalistas lo siento que tratan con mucha liviandad del tema y proponen salidas que son utópicas y irrealizables nosotros necesitamos discutir propuestas que permitan avanzar a la humanidad y no retroceder y siempre con un marco que es el tema de que no hay ninguna actividad que esté por encima de la naturaleza ni de la vida que por eso tenemos ese límite que tenemos que hacer con relación al tema hubo una pregunta que era ¿cuáles eran las corrientes productivistas? hay algunas corrientes dentro de la izquierda que opinan que no se puede frenar la producción y por lo tanto lo que hay que hacer es darle control social pero sin frenar la producción y por lo tanto no se plantean prohibir determinadas actividades bueno nosotros somos de la opinión de que hay algunas actividades que hay que prohibirlas preguntaban ¿quién? bueno acá en la Argentina tenemos un debate con el partido obrero por ejemplo y a nivel internacional hay corrientes que defienden un poquito esto aunque la realidad del desastre ambiental está haciendo que muchas de estas corrientes empiecen a cambiar su visión y yo creo que ahí entra el peso enorme que tiene la juventud en los procesos de movilización que se están dando se ha internacionalizado la lucha en defensa de medidas medioambientales y esto está repercutiendo también al interior de las corrientes de izquierda que hasta hace unos años opinaban que era medio esnob el tema de lo medioambiental y que la vida y la realidad y la presión social las está obligando a cambiar adquirir y hacer este tipo de debate bienvenido sea si uno hace cinco años había pocas organizaciones medioambientales ligadas a la izquierda y sin embargo hoy casi todas las organizaciones de izquierda están desarrollando organizaciones medioambientales ¿no es cierto? porque es un hecho de la realidad que se impone y bueno no hace falta más que ver el planeta en qué se está convirtiendo para saber que le tenemos que poner un freno porque no hay planeta B y por lo tanto la única solución para la humanidad es terminar con este sistema e ir a otro sistema ahí viene yo con esto termino o sea hablar de medidas medioambientales sin discutir terminar con este sistema eso es utópico por completo mientras la clase social que hoy dirige los destinos de la humanidad en cada uno de nuestros países y a nivel internacional a través de las distintas organizaciones internacionales que tiene la burguesía y el imperialismo mientras sea esa es la clase social que dirija los destinos de nuestros países y del mundo no hay ninguna posibilidad de revertir esta situación nos van a llevar nos están llevando ya no solo a la barbarie sino a que la alternativa sea la extinción o le damos un corte definitivo derrotamos el capitalismo y vamos a otro tipo de sociedad no es cierto si no hacemos eso lamentablemente está en cuestión el futuro de la humanidad ahora para hacer eso hace falta construir organizaciones que arrancando de lo ambiental también se discutan el problema del sistema y también discutan una salida integral para el problema que tiene el planeta y eso solo puede hacer con organizaciones revolucionarias y por la vía de la movilización se plantea derrotar este sistema e ir a otros por eso es un punto importante nosotros desde la Liga Internacional Socialista tenemos un programa ambiental que se enmarca dentro de un programa global para otro tipo de sociedad y llamamos permanentemente a los jóvenes que son los que le han puesto garra y han logrado imponer en la agenda este debate lo cierto la llamamos a que den el pasito también para sumarse a esta lucha anticapitalista más integral porque vemos que es la única salida la de ir a otro tipo de sistema con otras normas planificando todo desde el punto de vista más democrático posible la única posibilidad que entre todos podamos resolver las medidas que están planteadas y donde hay debates complejos como el tema nuclear que bueno que sea el debate democrático y a fondo con especialistas y todo pero con una mirada anticapitalista la forma que tengamos de encontrarle la mejor respuesta entre todo porque nadie tiene la verdad revelada y si fuera tan fácil ya el mundo avanzaría hacia otro camino no al que está yendo ahora así que bueno yo nada más y muchas gracias a todos gracias Alejandro con el cierre de Alejandro entonces terminamos este panel en una hora exactamente vamos a completar la jornada de hoy con un panel que se denomina hay vida más allá del extractivismo saqueo mercantilización de la naturaleza y protestas así que bueno vamos a hacer un pequeño break y en una hora nos volvemos a encontrar para darle continuidad al foro global socioambiental de la Liga Internacional Socialista de la Liga Internacional Socialista